Yo defenderé con mis manos este amor Ahí le arrancaré si es preciso el corazón No pasará, no pasará Entre tú y él nada pasará No pasará, no pasará Entre tú y él nada pasará Yo defenderé con mi sangre este amor Ahí le arrancaré si es preciso el corazón No permitiré que me quites este amor Entre tú y él no pasará nada No pasará, no pasará No pasará, no pasará Entre tú y él nada pasará No pasará, no pasará Entre tú y él nada pasará Yo defenderé con mi sangre este amor Ahí le arrancaré si es preciso el corazón No permitiré que me quites este amor Entre tú y él no pasará Entre tú y él nada pasará No pasará, no pasará No pasará Entre tú y él nada pasará No pasará No pasará, no pasará No pasará No pasará Entre tú y él nada pasará ¡Gracias!